Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar el idioma de tu consola Nintendo Switch OLED, cambia la región, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Es un requisito indispensable cambiar el país o región de tu Nintendo Switch, antes de proceder a realizar el cambio de idioma dentro del mismo. Este se debe a que principalmente las consolas de Nintendo Switch no tienen un menú donde se pueda realizar la configuración del idioma, así que para poder cambiar la región o el idioma, es necesario acceder a los ajustes del sistema. Cabe recalcar que existen muchos títulos de videojuegos que ya se encuentran traducidos en distintos idiomas, por ejemplo español e inglés, así que no debe suponer un problema el hecho de obtener un videojuego en particular, siempre y cuando al adquirirlo, esté configurado para la región o idioma en el que vives. Aunque si deseas instalar algún tipo de servicio a través de tu consola, como lo puede ser Netflix, si va a ser necesario realizar ajustes para disfrutar de la programación en el idioma que quieres. Ahora bien, accede al menú de configuraciones de tu consola, debes ubicarte al final de las opciones desplegadas para encontrar la opción que dice consola, hecho esto ingresa a ella, verás otras opciones entre ellas idioma, presiónala y se desplegarán los distintos idiomas que están disponibles para realizar la modificación. Como mencioné antes, debes tomar en cuenta la región asociada al idioma que has escogido, por ejemplo con el idioma español tienes dos opciones de región, una en Europa y por otro lado la región de América. Seleccionado el idioma y la región, el sistema te solicitará realizar una confirmación del cambio efectuado, además de solicitarte reiniciar la consola. Una vez reiniciado el equipo, los cambios efectuados serán aplicados y podrás disfrutar de tus videojuegos en tu consola Nintendo Switch OLED con un nuevo idioma. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjale a la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!